buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en te lo cuento en 5 minutos hoy encontrada en londres tenemos 28 semanas después film dirigido por juan carlos fresnadillo y protagonizada por robert carlyle ross bain jeremy renner idris elba e imagen potts con una duración de 99 minutos del género de terror ciencia ficción y thriller fue estrenada en el 2007 28 semanas después empieza de una manera prometedora don y su esposa alice con cuatro supervivientes más se esconden en una cabaña en las afueras de londres escondidos en una granja tapiada intentan continuar con sus vidas de manera normal se sentan a cenar abrir una botella de vino y hay una pequeña charla todo es extremadamente inquietante y para mí es la parte más desconcertante de esta historia pero claro no todo es tan plácido escuchan a un niño terrorizado que golpea la puerta y lo dejan pasar unos minutos después descubren que los infectados han seguido al niñato entonces les atacan y matan a la mayoría de los supervivientes mientras don alice y el niño son perseguidos escaleras arriba donde suplica alice que deje tirado al chaval que lo abandone pero ella se llega pues nada es el que los abandona cuando los infectados se rompen en la habitación escapando por la ventana escapa por los peros en un bote que lleva jacob que caiga al agua y bueno también es abandonado porque no abandonar su mujer no va a dejar tirado a éste después de que los infectados comienzan a morir de hambre las fuerzas de la otan toman el control de gran bretaña ahora sí 28 semanas después del brote las fuerzas estadounidenses bajo el mando del general brigada estón trae colonos entre los recién llegados se encuentran los hijos de ton y alice ellos son tam y andy que estaban fuera del país durante el brote están admitidos en el distrito 1 una zona segura custodiada por el ejército de los estados unidos el sargento doyle un franco tirador delta force y su amigo el jefe fin un piloto de helicóptero se encuentran entre las tropas que protege en el distrito también y andy se reencuentran con su padre que fue encontrado por el ejército de los estados unidos y se ha convertido en el cuidador del distrito en su nuevo piso de lujo don fabrica una mentira sobre las circunstancias que rodearon la muerte de su madre y si más le vale porque si sus hijos se enteran que el abandono se largan al momento bueno al día siguiente tam y andy se escabullan de la zona segura y regresan a su antigua casa pasando por las calles de londres totalmente abandonadas llenas de mierda y con vehículos dejados como en la primera historia llegan a su casa donde recolectan fotografías familiares y otros recuerdos para su sorpresa andy encuentra mamá viva y aparentemente no infectada en un estado delirante y semi inconsciente y más le vale a andy no preguntar qué sucedió los tres pronto sean descubiertos por los soldados llevados de regreso al distrito 1 alis es llevada a una sala de cuarentena donde la examinan y se descubre que es portadora asintomática del virus de la ira don hace una visita no autorizada alis en su celda de aislamiento rogándole que lo perdone acepta su disculpa cuando se besan bueno más bien cuando le come la boca y claro dos infecta la mata salvajemente y se vuelve loco claro que sí como no a partir de aquí el general stone ordena que el edificio sea puesto en cuarentena los civiles son llevados en manada a habitaciones seguras pero a pesar de las precauciones ton irrumpe en una habitación llena de gente comienza un efecto dominó de infección rápida la multitud con la mitad de sus miembros infectados salen de las habitaciones seguras a las calles que tan seguras no serían pero bueno y en el acto final de esta historia scarlett un oficial médica del ejército rescata a tammy y a andy mientras ordena a los soldados del distrito 1 que disparen indiscriminadamente doyle abandona su puesto y escapa con scarlett tammy andy y varios otros stone ordea que el distrito 1 sea bombardeado pero un gran número de infectados incluido don que sigue dando por saco escapan del bombardero scarlett le informa a doyle que los niños podrían tener la clave de una cura debido a su composición genética y deben ser protegidos fin llega en helicóptero para recoger a doyle pero se niega a llevarse a nadie más ya que serían derribados por transportar personas presumiblemente infectadas entonces fin contacta a doyle por radio y le dice que deje a los civiles y se dirija al estadio de wemblay pero pasa de lo dicho y lleva a los tres al estadio coge un vehículo para escapar del gas nervioso liberado para matar a los infectados pero no puede encenderlo mientras los soldados con lanzallamas se acercan doyle sale del coche se sacrifica empujando el vehículo y bueno acaba quemado llegan al metro de londres donde el trío continúa a pie don que sigue por ahí no por saco los encuentra que ya me diréis cómo pero bueno ahí está en busca y mata scarlett y luego muerde a andy tammy dispara a don antes de que pueda matarle andy parece que no tiene síntomas pero es portador desconocido del virus continúan hasta el estadio y son recogidos por un reacio flynn que los lleva en avión a través del canal de la mancha hacia francia según las instrucciones de doyle 28 días después se escucha una voz con acento francés que solicita ayuda desde la radio del helicóptero abandonado de flynn luego se ve a un grupo de infectados corriendo a través de un túnel que a medida que emergen a la intemperie se revela como la salida de la estación del metro de parís con vistas a través del sena indica que el virus se ha extendido a europa continental fin de esta historia es extraño 28 días después se sintió extrañamente británico con su entorno casi pintoresco y su mentalidad de isla fortaleza firmada en alta definición con un enfoque íntimo la película se sintió de alguna manera más tangible y orgánica que la mayoría de estas películas logrando un impacto emocional genuino que es fácil perder de vista en estas narrativas fantásticas por lo contrario 28 semanas después se siente mucho más administrado y mucho más convencional está firmada como cualquier otra película de zombies y está claramente destinada a llegar a un público aún más amplio con el éxito de culto original es una gran película pero uno no puede evitar tener la sensación de que el pulido fino que se le aplica socava la parte del impacto mi valoración de 28 semanas después es de un 7 sobre 10 28 semanas después es una buena película y una película de zombies por encima de la media simplemente carece del tipo de emoción cruda que llevó a la primera película al ámbito de un clásico de culto dicho esto es una película bien hecha con algunas ideas inteligentes y un gran elenco probablemente no sea tan brillante como debería haber sido lo que quizás sea una crítica injusta pero así es como funcionan las cosas nada más por aquí así que recordad el cine es un espejo pintado